Los estudiantes universitarios se volcaron a las redes sociales para informar al país que los estaban asesinando. Esta joven en un Facebook Live se despide de su madre mientras se protege detrás de una barricada de una lluvia de balas. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, oíste! A la mía que no la veo de abrir, salí de mi casa, no estoy feliz. Si logra ver esto, yo la quiero mucho y que no me arrepiento de nada. Aquí en Managua, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, quienes habían estado atrincherados desde el 7 de mayo, fueron atacados. No nos hemos podido acercar a la universidad, queda apenas como a una milla de aquí. La única información que hemos podido obtener es a través de las redes sociales. Un grupo de estudiantes se refugiaron en la Iglesia de la Divina Misericordia, ubicada a pocos metros de la universidad. Desde ahí, una joven usó su celular para pedir ayuda. Estamos todos aquí refugiados y nos están tirando a matar. Pueden escuchar, pueden escuchar. El obispo Silvio Baez, usando Twitter, informó al país que la iglesia también estaba siendo atacada. Muchos de los jóvenes informaban minuto a minuto lo que pasaba dentro del recinto. Una joven desafiante anunció, sigo viva y esta guardia no me va a matar. Mientras que un médico informó que no podían evacuar a los heridos porque la policía no permitía la entrada de las ambulancias. Una madre escuchó del ataque a la universidad y fue a socorrer a su hijo. Ahí está una madre que vino a encontrarse con sus hijos. No los ha hallado todos. Aquí estamos. Nos están atacando, no paran, no se hace el fuego. Mientras las fuerzas de choque del gobierno atacaban la universidad más grande del país, los canales de televisión fueron obligados a transmitir una caravana de Ortega porque era de interés nacional. Hasta ahora no se ha contabilizado un número de heridos, pero se estima que son muchos. En Managua, Nicaragua, Tiffany Roberts, Univision.